Estamos iniciando este programa, jóvenes Me lo merezco, ah El vasito de chelita Prepárense para divertirse Porque ahí nos vamos a ir hasta las 6 de la mañana En esta ocasión Ya que ni modo No he dormido dos días, pero aquí estamos felices Contentos, buenas noches niñas Qué bueno que vinieron Toda la banda de Club Rumba Nueva en México ¿Dónde está mi compadre Fred? Opens de la Farmacia Ya nos acompañan, gracias Estamos bailando con música Para la gente que nos acompaña Seguimos con temas o melodías Para toda esta banda Que ya nos acompaña Escúchale papi Saludos en especial para Las panaderías Heidi Para el carnicero Loma Bonita Para Luis Y la familia Roldán Que nos dieron la salsita de nada, de nada El orquestra de la renovación Vámonos con ese tema Se lo vamos a dedicar para toda la banda Que ya nos acompaña En esta ocasión Un tema Un tema bastante sabroso Para la gente que ya nos acompaña Un tema con el cual Hiciéramos historia Allá en la pista Los gallos Vamos a dedicar ese tema Esa melodía se la dedicamos A toda la banda Que ya comienza a bailar sabroso Esa noche para ti ¿Qué les parece si recordamos Ese 15 de febrero Donde estuvimos en la pista Los gallos Y iniciéramos con ese tema El tema noticia se llama Se titula La grabación para ustedes Los lobos Al escape Échale sabor Que se abra esa rueda Mi Freddy A la orden cariño ¡Dale! Como dice Ya nos acompaña Sonido Maggi Toda la bandota Niños de la voz Ojos de la voz Ojos rojos Los pequeños locos Esa noche Sabor Y ahora se acompaña El famosísimo Ramírez Y ahora se acompaña Esa noche Y dice El famoso Yalán Ramírez Que se abra la rueda Llevas locos Hasta Sanredito Guaquitoquia Esa noche para ti Dice Ojos rojos No importa la vida O la raza humana Somos los de la Mexican Family Ganando su llegada Ganando su llegada Ganando su compañía Es que Les Antichato Larfiu Puro lasخuas terraciones Indazcalito a la bella El auténtico Reulesador Esa noche Rolimix, los discos, ha llegado de mi casa, y me baile, vámonos, así se baila sabroso, Al Brando y el Presidente, México, Papi y Deciembre estamos presentes, Matigos a la muerte, Rolimixeros de corazón, toda mi banda de San Rafa de Nayeka, la Nayeka, ¡ahí va! El auténtico rey del sabor, oye que sabor, ahí está mi compadre Lormiguita Beats, siempre por Facebook, ¡vámonos! Ya nos acompañan los mopes, para el demo, para el caballo, para el cuerpo, para el cala, para el tortuga, ya nos acompañan el triple, el winch, el soldado, Chalma, el mojón y el panes, el meredio, el mampuca, el grandote y el cancha y el parado, ya nos acompañan, esa noche inicia, Toda mi banda de San Juan Tepa, Hidalgo, niña mágica, niña del rincón, él es hermosa, no palucas, toda mi banda de Nascar esa noche inicia, ¡Vámonos recién todo el mundo! No tengo sueño, me ganas de dormir, soy amigo de Raleigh Mix en Zamorin, ya nos acompaña la familia Martínez, esa noche para ti, dice. Estamos iniciando con ritmo, todo mundo. ¡Vámonos recién todo el mundo! Sale papi, un perro larga, un perro vuela, llegaron los angelitos de la sección 4, toda la organización para joven y nazis, y el maldito Quiroz, ya nos acompaña. A ver si me mandan una lona a la cabina, Mario, Mario. ¡Vámonos riquis! Ya nos acompañan los cumbres killers, para el S.Werevery, el niño mágico, decoración globos de Sergio Armin, Saori Martínez, Patrick Miller, el S. Lipney, hijas de corazón de Cristal, necesitan sonideros para ver o para su carnalito Lucky Wepa. Hoy contigo Raleigh Mix. Se subieron en el verde, ¿no? Sí, va. Se subieron en el verde, ¿no? ¡Eso! El auténtico rey del sabor. ¡Se va! Algo sabroso de nuestra música para la gente que nos acompaña, porque estamos iniciando este programa, para la gente que ya está bailando sabroso. ¡Esta noche para ti! ¡A mí! ¡Esta noche para si no nos acompaña, porque estamos en el verde, ¿no?